Yo quiero que tus ojos me miren, y que tus labios me besen Para que nunca me olvides, dime que te parece Será tan fácil, para mi será tan fácil, llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil, llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, sé que me está pasando Pero yo siento un sueño que va, te hecha y se me documenta Es como yo, bebé, no me entiendes en tus pies Me dejarte una vez, yo de mí me enamoraste Me asombran el problema mientras que te ves, me lo pasas a la vez De que el momento es que te llegue, me está al revés Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras yo te miro Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras yo te miro, porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que estoy enamorado. Cuando tú me miras yo te miro, porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que estoy enamorado, a ti me estoy enamorando. Solo contigo, solo contigo.